hey que más parceros cómo están espero se encuentren demasiado bien les cuento que yo estoy muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en el día del vídeo de hoy estamos con vea con el churdo melo bueno vamos a hacer un versus el y yo el churdo montan una 26 un rain y yo un 24 crucero entonces vamos a mirar papelazo el que gana empieza a los cuantos puntos a los 5 el parcero va pues empiezo yo va a poner entonces después no no un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mexicano por poner 1-0 papi 2-0 2-0 ay no la recupero no la recupero mi papa jajaja nada 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 papi no la recupero 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 1-1 no la recupero 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 Los uno ganando yo ¡Sí señor! ¡Dotos! ¡Ay no! 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 Pero parceros el surto no leí yo ¿Ves? ¡Ahora pongo yo! ¿Qué es el surto? ¡Sálvese! ¡Sálvese! ¡Sálvese bro! ¡No! 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 ¡Mish Campus driving! y la recupero se cae 3-3, sí señor eso está bueno papi no, 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 no pero 3 papas pero 3 pero 3 tu puedes churda, tu puedes bro tu puedes churda que existe en ahí bro que hizo 4-4 4-4 ahhh esta perra loco no 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 ¡Valea!